En el bar Virginias, ubicado en un fraccionamiento del municipio Solidaridad, en Playa del Carmen, se registró una balacera que dejó seis personas muertas y una herida de gravedad. El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, C4, informó que alrededor de las 8 y 11 de la tarde horas de este domingo el número de emergencia 911 recibió varias llamadas que reportaron detonaciones de arma de fuego en el bar Virginias, ubicado en el fraccionamiento Villas del Sol, del municipio de Solidaridad. De acuerdo con Turquesa News, dos hombres armados llegaron al bar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, por lo que huyeron a bordo de una motocicleta. Balicera NL Bar, Las Virginias, N Al menos tres ambulancias llegaron al bar, por lo que una de ellas se llevó a bordo de una motocicleta. De acuerdo con el Quintana Roo, el lugar era propiedad del empresario de bares Roberto Hernández, quien fue asesinado el año pasado en uno de sus negocios, el cual se ubica en la avenida Juárez, al centro de la ciudad. Otra balacera en bar de Playa del Carmen el tiroteo tuvo lugar en el bar Las Virginias, ubicado en el fraccionamiento Villas del Sol, de Playa del Carmen, en donde se reportan hasta el momento siete muertos. Bit.twitter.com barra Fcurks y seis, Fátima Vázquez, arroba Vázquez barra baja Fátima, Januari 7, 2019 Con el asesinato de estas seis personas la cifra de la primera semana del año en Playa del Carmen se elevaría a diez ejecutados. Hace dos días, el dirigente de los taxistas en Playa del Carmen, Rubén Aguilar, fue asesinado a martillazos por un sujeto que se dio a la fuga. El pasado viernes un hombre vestido de mujer fue asesinado de dos balazos en la calle 68, entre las avenidas 40 y 45. ¿Qué dijo la presidenta de Solidaridad? De acuerdo con noticieros Televisa, Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, lamentó los hechos y advirtió que este acto cobarde no debe quedar impune. Por ello tenemos la firme convicción y voluntad para trabajar de la mano con el gobierno del estado en una lucha frontal contra la delincuencia, no podemos ni debemos permitir que la imagen de Solidaridad como destino turístico se siga manchando. Con información del diario de Yucatán, diario presente, el Quintana Roo, noticieros Televisa, Turquesa News y el Universal Foto, tomada de la cuenta de Twitter arroba al con barra baja 911 o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!